Buscan soluciones a los problemas que existen. En Buenos Aires de Punta Arenas se llevó a cabo la primera reunión interinstitucional e interestatal con el fin de llevar a cabo la elaboración de un plan de paz para este cantón. La intención es trabajar de una vez el problema que existe principalmente en territorios indígenas. La convocatoria fue por parte de la Comisión Multietnica Municipal hacia un sinnúmero de instituciones. Sin embargo, la respuesta de las autoridades fue escasa. Solamente los representantes de la Corte Suprema de Justicia llegaron. Solamente participó lamentablemente la Corte Suprema de Justicia, quienes siempre han mostrado una apertura para participar. Los demás instancias estuvieron ausentes, tanto el Gobierno de la República, la Defensoría de los Habitantes, la Fiscalía General de la República, los representantes de la Comisión de Derechos Humanos, de la Asamblea Legislativa, la representante de la Residenta de las Naciones Unidas, la representante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que invitamos para poder hablar y conversar sobre esta problemática y esta situación que vive el cantón y que nos preocupa enormemente. Este esfuerzo que ha hecho hoy la Corporación Municipal de Buenos Aires por iniciar esta serie de sesiones que se van a ir dando en un día muy especial, que es el 81 cantonato, año de aniversario del cantonato de Buenos Aires, es un esfuerzo al que no esperamos tener la respuesta que tuvimos. Nosotros esperábamos mayor participación de las diferentes instituciones que fueron invitadas y que creemos firmemente que deben ser parte de este proceso. Lamentablemente, o dichosamente, también, tuvimos la participación de un representante de la Corte Suprema de Justicia y eso nos da la esperanza de que empezamos bien, empezamos bien. O sea, lo difícil era esto, era empezar y ya lo hicimos. Creo que es lo que rescato del día de hoy. Bueno, nosotros como Presidencia de la Corte siempre estamos anuentes a escuchar las diferentes sesiones de los diferentes grupos, ¿verdad? La paz social es un derecho que tenemos todos y todas, entonces, desde esa perspectiva siempre es interesante participación de la Corte. Bueno, siempre es muy interesante saber cuál es la conmovisión de las personas indígenas, cómo quieren ellos que les vean, cómo es el sistema, cómo perciben el sistema judicial, todos esos aspectos son de gran relevancia y me parece que es un aporte muy importante para transmitirlo a las autoridades jerárquicas del Poder Judicial. Se estarán realizando una serie de sesiones donde se espera escuchar las diferentes partes. El fin primordial de este gobierno local es buscar la paz en nuestro cantón y que todos los bonaerenses sean escuchados, sean que tengan o no tengan derechos, sean escuchados. Quienes tienen derechos, quienes no tienen derechos, se les pueda plantear una solución, una propuesta de atención a su situación de tenencia de tierra, pero que sea de forma integral, sin sesgos políticos de cualquier índole. En ese entendido, pues, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir intentando, quedamos para el 23 de septiembre, volver a reunirnos, haremos las gestiones que correspondan para poder que la institucionalidad y el Estado de Costa Rica en su representación de los diferentes poderes puedan entender la necesidad de poder para la violencia y la ingobernabilidad y toda la problemática que esto le ha generado a nuestro cantón. Los involucrados esperan que esto sirva para buscar una solución a este problema de tenencia de las tierras que cada día crece. A todos los que somos de alguna u otra manera afectados, ya sea recuperadores, ya sea finqueros, ya sea asociaciones de desarrollo, en el caso mío yo represento a la Fundación Mijute Costa Rica, la Asociación Arifute Sur, el movimiento Irina Fuera de Territorios, que también estamos pidiendo un espacio para que escuchen nuestra parte, para que se escuche y se analice la situación del olvido del Estado por más de 45 años de los pueblos originarios mifrutesos. El 23 de septiembre será la próxima convocatoria y esperan que se tenga una mayor participación.